En conferencia de prensa, el diputado federal Ricardo Monreal dijo que con la alza de precio en Baja California Sur apenas inicia la pesadilla que provocó el PRI y el PAN con el aumento del IVA. Por ello, plantearán un punto de acuerdo en la Comisión Permanente para que la Profeco actúe de inmediato frente a la reetiquetación y aumento de precios que se está sufriendo en el Estado. Puntualizó que su visita a la localidad responde fortalecer las tareas rumbo a la Asamblea que tendrá lugar en la Ciudad de La Paz el próximo 25 de este mes, donde se espera la presencia de 3.000 ciudadanos. Una vez que se constituya Morena como Asamblea, como que tenga los requisitos, vamos a iniciar el proceso de auscultación y de revisión de perfiles para que sean candidatos. Queremos hombres y mujeres sin ataduras, sin corrupción, sin pasado corrupto y sin que tenga ninguna liga con el poder. Va a haber un ejercicio muy amplio al interior de Morena, en los municipios y en el Estado, porque les aseguro que vamos a llevar candidatos a gobernador, a presidentes municipales y a diputados locales y diputados federales el próximo año. Para el Tribunal Digital informó Guillermina de la Toba.